oye qué gusto un saludo ahí para todo el mundo en el foro gajajero, hay para lo menos penosos que no quieren hablar entonces yo estoy haciendo la introducción, estábamos aquí compartiendo hoy pasamos por ahí por casa de Pion que estaba cerca y le dije coño vamos para A para compartir pero Pion como siempre, nos traba con la cámara y estamos aquí en casa del culo. Pion lo quiere firmar tú, siempre, siempre, estos son recuerdos que yo valoro mucho, tú sabes, compartiendo con mi amigo aquí, aquí son gente que por lo menos, bro, el recuerdo de chamaco, lo tenemos entre los mejores amigos de nosotros porque de verdad se lo ha ganado por su forma de ser y tú sabes, su capacidad de hombre, más importante que nada, y nada, para que si quiere firmar aquí un poquito las palomitas de él y eso, para que vean el trabajo que él está haciendo con las palomitas de él, tú las conoces o sea, las palomas, más o menos, más o menos, algunas, si no, tú, tú le dices ahí, ah, pero sin nombre, esto no hace falta nombre, el nombre es en el aire, volando, robando y cogiendo palomas, bueno, suelta el culo ahí para verlo trasteando ahí, aunque sea un poquito y eso ahí, es un cenizo que él tiene ahí, que está, está impotente el palomo ese, está lindo, lindo, en el hospital de la bota no va a hacer que se hoste. Alguna gente dan corona y otros dan whisky, eh? Si quieren escuchar, filmálo ahí en la buchera para que lo vean más bonito. Este es un pichón que me dé es l radios. Vamos, vamos. El pint is macho también, ese es macho, igual. El socio mío es el Quinque, ese palomo es él, el socio mío hace rato que no hablo con él. ¿Del Quinque? Quinque, ese rato no hablo con él, te voy a llamarlo para hablar con él. ¿Y qué tenemos al lado ahí? Este palomo viene de la paloma de pinche Relano, ese palomo es un hijo seductor que tiene a Alexio Guajiro, con una paloma de él. ¿Y al lado aquí? Este hijo, tengo entendido, es un hermano de él, con una azul, una azul, hija de la blanca el cuñado. Uy, ese es el azul buchillo rojo este que está aquí. Disculpame, el cenizo buchillo rojo. ¿Ese lo sacó el cuñado también? No, ese lo saqué yo, anillado por mí. Ah, ya, ya. ¿Y abajo de él? El mío anillado por mí. Este es el barrio de chocolate. Este es el barrio de chocolate. Aquí lo que hay que tener, con cuidado. Eso es... Son pura sangre a todas, todas. Pura sangre ahí se ve, se ve. Este se parece al sucio de corría, ¿no? Sí. Este tiene que ver con el sucio de corría. Sí. Ya, ya, ya. Tiene que ver para atrás, ¿sabes? Es un palomito que el culo está ahí probándolo, ¿tú sabes? Para que le pruebe, está ahí. Está probando. Pichón... Hasta ahora lo he hecho bien. No tiene ni mueca, ni descaro de ningún tipo. Eh, nada. El tiempo dirá lo que tiene adentro. Y de lo que está hecho. Y al lado, aquí, no hay nada. Este azul también viene de las palomas quinque. Pichón este. Son un poco más arisca, para no más... ¿Y todos estos son machos fucos, eh? Arriba macho, abajo de la selva. Ah, ya, ya, ya. Y aquí, ¿qué tenemos ahí? Esta es en brita. Esta es una en brita. Estas son las cenizas de San Guillem y ya por ahí. Esa está linda cantidad. Esa es la buchi roja. Esa es la buchi roja. Y al lado de ella, ahí. Estas son dos hermanas. Cenizas las dos. Hermanas de Nido. Esta salió doble cava. Como la madre. Y la otra salió ceniza lumbar. Estas pichoncitos han volado aquí. Igual. Yo las palomas mía que cometen descarro, yo ni las vendo ni las regalo ni nada. Lo mío es agua. ¿Qué pasa cuchillo? Agua. ¿Y estos pichoncitos aquí? Esto es un lotecito. Aquí vienen... ¿Tienen cuatro pichones? Ahí hay cuatro. Ahí hay dos pura sangre. Ahí hay dos pura sangre. Este es el cabito. El cabito este. Y este que es de los ovos. Bobo con pura sangre. Este viene de los ovos. Y estos que están aquí. Para que los vean barbero, el Michi y toda esa gente. Estas son de las palomas Michi. Ah, ya, 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 ya. Estas son de las palomas Michi. Pero este no salió sucio. No salió... No, este... Tengo cuatro pichones. Y este es el único que salió azul y blanco. Esta es la hembrita. No, qué linda, bro. Salió azul y blanca con bata. Y este es el hermanito. A ver, este es el hermanito. Ve azulito. Como las palomas de él. Oye, este tengo que sacarlo ya. Ya se está abriendo ese ají. Ya se está abriendo ese ají. Ya se está abriendo ese ají. ¿Y qué tenemos por aquí, por la esquina aquí? Ahí... Esta es de las palomas Michi también. Esta es una conservilla de las palomas Michi. Esta sí salió más mosqueadita, ¿eh? Esa salió azulita. Ahora se está empezando a poner a mosquear. Sí. El mío es más así, ¿ves? Más mosqueadito, sí. El que tengo yo del Michi. Está bonito, ¿eh? Eso es un pedacito palomas. Muy chiquitita, bro. Eso es un gorrión. ¿Verdad que sí? Se ve que es hembrita, ve. Esta es la cogita. Esa es F2 de una paloma que tiene osalo. ¿De la...? ¿Por qué se llama? ¿De la ceniza osalo? De la ceniza osalo. F2 de la palomita esa. ¿Y salió así con Hetri? No. Ella... Como con dos o tres días nacidos se me enredaron los deditos eso. Ah, no. En la fe para abajo. Y se los partió. Yo se los piqué y la diseño en grita así. Ya, esa es reproductora, ¿no? Esa no la voy a doblar. El hermano va a doblar que es el caos. ¿Y qué más tiene ya? Ya arriba los palomas robo aquí. Estos son todos los bichos que tú tienes de reproductores aquí adentro. No, aquí hay reproductor y que vuelan. Eh... Porque arriba nada más tengo cinco huecos. Ya, ya. Cinco huecos y la trampa automática. Nada, señores, un saludito. Pocas palomas. Un saludo para el foro ahí. Estamos compartiendo aquí en Casa del Cuco ahí. Pocas palomas. Como sabes, la precios que hicimos por todo el mundo y... Y todos los que comparten igual que nosotros porque... Para eso es la paloma. Para compartir y llevarnos bien y ayudarnos entre todo el mundo. Prestarnos palomas. Sacar el bueno entre todo el mundo porque... Un solo palomero no puede sacarlos todos buenos. Es verdad, es verdad. Más nada que eso.